Hola, Salva, Perlos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien, incorregible lo mío, no lo aprendo más, es un desastre. Bueno. Es un ejercicio difícil, eso juega a favor tuyo, pero bueno, ya llevamos algunos años de conocernos, ya debes aprenderlo. Bueno, contalo. Viste que no es tan manso como parece, la gente tiene una imagen de él que no es la real. No, es bravo, es bravo, yo lo he visto en las charlas, el tipo es bravo, te debate, te discute, te pone en caja. Bueno, ¿cómo está viendo el momento actual? Ayer en Rosario de repente vino una lluvia que se venía al mundo abajo y a la media hora el sol de nuevo y toda la gente de nuevo en la calle. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Bueno, en realidad lo que pasó ayer fue el punto final a esta situación de humedad y condiciones de inestabilidad que se presentaron en la última semana. Rosario en particular fue una de las zonas que recibió muy poco. Si empezamos a pensar lo que fue esta última semana, tenemos registros de todos los colores, lo que estuvo pasando en provincia de Buenos Aires, en el sur de Córdoba, en algunos sectores del sur de Buenos Aires, con acumulados que fueron realmente excepcionales, porque hablamos de más de 250 milímetros, algunos casos extremos de hasta 300 milímetros en la última semana, cuando veníamos de una sequía muy significativa y otros sectores que, como por ejemplo el noreste de Buenos Aires o el sur de Santa Fe, que han recibido muchísimo menos, 10 milímetros, 15 milímetros, zonas por ejemplo de Ramallo, de San Nicolás, de Constitución en Santa Fe, apenas 10, 15, 20 milímetros que agarraron algún chaparrón así aislado. Así que una situación muy dispar. Bueno, lo que pasó ayer fue la entrada de aire más fresco, rotación del viento del sector sur y aire fundamentalmente más seco. Y esto sí puso punto final a esta situación de inestabilidad que vivimos en estos últimos días, que también llegó al norte argentino para traer también un alivio en las temperaturas, fundamentalmente para el NEA, después de la ola de calor, que para el NEA no había aflojado. Recordemos que en la zona central habían bajado las temperaturas, llegaron algunas lluvias muy diversas, pero al norte todavía no habían llegado. Recién hoy hablamos que calma la situación de ola de calor extrema para el noreste argentino. Te hago una consulta, digamos, de lo que escucho habitualmente. A mí me dicen que el NEA está bien, que está con una buena provisión de agua y que están bien. Y me dicen que en la Pampa está bien. Da la sensación que el problema es Provincia de Buenos Aires y toda esta zona núcleo, Entre Ríos. Entre Ríos, por ejemplo, me dicen que está muy mal. ¿Cómo lo ves vos eso? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, la zona de Entre Ríos, sur de Santa Fe y noreste de Buenos Aires son las zonas que menos agua recibieron. Entre Ríos tiene algunos sectores que de manera puntual recibieron algo de agua, estuvieron en el orden de los 150 milímetros, 130 milímetros. Hubo sectores acotados que se dieron buenas lluvias. Pero cuando uno mira la general, digamos, como bien decís, toda la zona más núcleo es la zona más complicada, la zona que ha quedado en un déficit bastante importante de precipitaciones, que en realidad es la única zona que se ha comportado de la manera previsible. Porque recordemos que esta situación particular que se dio en algunos puntos del noroeste de Buenos Aires rompieron un poquitito la situación de típico evento la niña. Más allá que la niña se caracteriza por tener golpes de agua abundantes, pero que son puntuales, esto fue realmente muy abundante. Hay zonas que, como decíamos recién, llegaron a tener más de 300 milímetros en una semana. No es habitual ver una bomba de agua tan significativa en pleno año la niña. Sí, comúnmente se dan eventos de lluvia abundantes acotados con los eventos de la niña, que es la característica principal de la niña. Periodos muy largos sin lluvia y después eventos puntuales. Ese es el la característica. Lo que pasa es que, bueno, hubo zonas que se excedieron un poco en la precipitación. Y el único lugar que quedó con ese comportamiento típico de la niña es la zona, fundamentalmente la zona núcleo sur de Santa Fe, Entre Ríos, Norte de Buenos Aires, que fueron las zonas que menos agua recibieron. Carlos, y ahora contanos cómo sigue la historia. Bueno, ese también es un tema importante porque todavía nos falta transitar febrero bajo condiciones de evento la niña. Muchos de estas importantes lluvias cambiaron un poco el pensamiento de algunos productores, pero en realidad hay que tener en cuenta que esta situación sigue siendo deficitaria en cuanto al tema de las lluvias, más allá de esos eventos puntuales. A esos los dejo aparte porque, bueno, son eventos focalizados. Pero después, cuando uno mira lo macro regional, la situación sigue siendo de lluvias por debajo en los niveles medios. Seguimos teniendo pulsos de humedad, pero muy erráticos, muy aislados. Ahora, por ejemplo, esta semana que tenemos por delante de acá hasta el jueves o viernes que viene, es un ejemplo de esto. No vamos a tener absolutamente nada de agua en toda la zona central, muy poquito en el norte argentino, siguiendo con esta situación. Y hablo del corto plazo, pero cuando uno lo proyecta también en el mediano plazo, pensando todo febrero y primera parte del mes de marzo, sigue con estas características porque todavía seguimos bajo los efectos de un evento de la niña que recién se va a empezar a disipar a partir de mediados del mes de marzo. Va a ir aflojando la intensidad, pero disiparse de manera definitiva recién será a partir de la segunda quincena de marzo. Yo sé que de esto, bueno, soy ingeniero agrónomo, pero digamos, ¿podríamos decir que al maíz tardío no le está impactando tan feo como a la soja de primera o al maíz de primera? ¿Podríamos decir esto? Tal cual. Sí, tal cual, tal cual. Los cultivos más tempranos fueron los que más sufrieron, salvo aquellos que tuvieron o tienen reservas muy importantes o la napa cerca, que bueno, a veces compensa lo que no cae de arriba, aprovecharlo de abajo, pero son sectores muy puntualizados con ciertas características, pero después el grueso de los rendimientos son mejores pensados en los cultivos, más que rendimientos, evolución de los cultivos es una mejor evolución para los tardíos. En este tipo de años siempre es mejor. Lo que pasa es que muchos allá por septiembre, octubre, que tuvimos también un golpe de agua relativamente interesante en algunas zonas del centro del país, aprovecharon esa humedad y sembraron temprano. Y bueno, después empezó a resentirse en esta época, que es el periodo crítico. Lo más tardío están aprovechando este caudal de agua, que llegó medio de golpe también en la zona centro-este del país, y después una situación de un rendimiento que quizás se hace más complicado, porque los momentos críticos golpearon y golpean comúnmente en los meses de enero, primera parte de febrero, que es donde más se resiente quizás los cultivos más tempranos. Pues sabés que tenemos invitada también a Paulina Lescano, que la voy a presentar porque se enganchó antes y pide la palabra. ¿Cómo estás, Paulina? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. No, y lo escuchaba a Leo y tenía una pregunta para hacerle respecto a si pensás de que el nivel del Paraná se puede llegar a normalizar o no, si vamos a seguir bastante tiempo con esta situación. Sí, no, es una situación complicada la del Paraná porque toda la zona sur de Brasil sigue estando con características secas, se espera que siga siendo de características secas. Más allá de esto puntual que se está dando justamente en estos días, que hay algunas lluvias importantes, pero también puntualizadas, siempre hay que recordar que para pensar cómo puede llegar a ser la evolución de la cuenca, de la altura del río Paraná, hay que mirar las lluvias que se pueden dar en la cuenca. Y si bien es cierto que la parte norte de la cuenca está teniendo buenas lluvias, de todas maneras es una zona muy acotada de toda el área que empieza a generar un impacto más significativo. Así que todavía le falta mucho a la parte sur de Brasil, a Paraguay, incluso aportando también un poco más del sur en el noreste argentino, como para decir, ya está, empezamos a tener una mejora. Podemos tener alguna mejora temporaria en la altura del río Paraná, pero no una mejora definitiva. Para eso vamos a tener que esperar un año lluvioso, un año El Niño, con todas las letras, especialmente que se impacte en zonas del sur de Brasil para poder hablar de una situación de recuperación ya definitiva del río Paraná. Así que la única mejora que podemos llegar a tener es solo temporaria. Leo, la última de mi parte, porque lo tenemos a Fausto Espotorno en espera, y después vamos a ir con la nota con Paulina. Esa lluvia que viene a partir de marzo, ¿pueden dejar un buen nivel de humedad para trigo cebada? Bueno, eso sí es un aspecto positivo que podemos llegar a tener fundamentalmente para el inicio de la delfina, que tengamos un poco más de humedad. Quizás estos eventos, que también van a ser erráticos, no es que va a ser generalizado así de golpe, pero puede traer algunas complicaciones con la logística de la gruesa. Eso sería aparte. Pero pensando a futuro con los cultivos de fina, puede llegar a ser un aspecto bastante positivo para entrar en el invierno y fundamentalmente salir del invierno con características más húmedas y no con características secas, como ha pasado en los últimos inviernos, que han sido variables, pero hemos tenido, si uno lo mira a nivel estadístico en general, han sido salidas de invierno más bien tirando a secas, salvo algunos sectores puntuales. Entonces, entrar en el invierno, saliendo del otoño, entrando en el invierno con características más húmedas, realmente hace pensar una mejor perspectiva, por lo menos en el inicio. Después hay que ver cuál va a ser el desenlace allá por fines del invierno, principios de la primavera, para ver si eso impacta fundamentalmente en la evolución concreta del cultivo, porque una cosa es el inicio y otra cosa es todo el desarrollo de los cultivos de invierno. Así que hay que tener en cuenta, es un inicio un poco más optimista, pero tampoco estamos hablando de la mejor situación que pueden pasar los cultivos de invierno. Leo, te agradecemos mucho toda la información. Leo de Benedictis. ¿Viste? Me salió, me salió, me salió. Ya va a salir, ya va a salir, dame tiempo. Te dejamos un gran abrazo y vamos con Fauto Spotorno. Nos vemos. Muchas gracias.